Paisanos, paisanos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Vean dónde andamos. Hoy estamos en Tlaxiaco. Sí, venimos a la mesa del rincón. Este es Tlaxiaco, paisanos. Chula el lugar. La comida, excelente. Están invitados a... Están invitados a venir a conocer este lugar. No me importa en qué forma, ni dónde me tocó. Pero junto a ti, todo a mí. Está excelente comida, ¿verdad? El sabor. Vean. Está excelente eso. No, hombre, paisanos. Es una chulada de gente y chulada de comida. Sí. Le estaba comentando que a mí me regalaron ayer un pan. Un pan. Y me lo tuve que traer desde Oaxaca. Mi pequeño pan. Es un pan reservado. Vamos a ver si podemos entrevistar a doña Zoila. Vamos a ver. Les voy a compartir un poquito lo que hay acá, vean. Sí. Este es el café. Dos cuarenta. Me imagino que es, creo que un kilo. Dos cuarenta, pero es un café excelente. En cuanto levanta así la bolsilla, luego despide el aroma. Excelente el café. Vean, ¿sí? Y ando también de acá. De muchos mezcales, vean. Sí. Y el chocolate también. ¿En qué les parece? Hombre. Aquí hay del de bolita. El redondo. Y, pues, hay chapulines. Para cuando quieran chapulines. Aquí luego venden chicatanas. Vamos a ver otra. Aquí hay de chicatanas, vean. Bueno, aquí hay sal. Sal. Sal de, ahí dice, chicatana. Sal de chicatana y sal de gusano, de maguey. Pero hay algo que aquí, bueno, el pan, la semita, es algo delicioso. Pero hay algo que aquí, ahora sí que nos enloquece. Es esto, paisano. El queso. El queso de Tlaxiaco. Bueno, hay que compararlo con el de Guztlahuaca. De toda la mixtaca es un queso excelente, pero riquísimo. Pero este queso de aquí de Tlaxiaco, que viene de los pueblos cercanos a Tlaxiaco, está, paisanos, súper, ¿eh? La verdad. Aquí hay requesón. Vean. Queso. Sí. Las tortillas, vean las tortillas. No voy a atrever ahorita que nadie ven a tomarlas aquí. Ahí están, miren. ¿Eh? Una bolsita de tortillas. Y así. ¿Sí? Vamos a ver. Vienen las personas a vender, pues, sus calabacitas. Pues yo que todo es fresco, porque ella, la señora, doña Zayla, le compra a las personas que traen las calabacitas y todo, les compra y ellos también de allá del rancho. ¿Sí? Así que vean, ¿eh? Vamos a ver aquí, a mirar un ratito, a grabar. Ven el taquito, ¿eh? Chilito morrón, que ahorita es cosecha, y la salsita del tomatillo, miren, con chile costeño. Y todavía pasa a las brasas. Esa es la copia de los tacos. Las brasas. Ahí se mueve. Ya sabrán cuando empiezo a soltar aquí la grasita, ¿eh? Suelta la grasita en el taco. Claro. Ay, paisaje, oye, me voy a atrever aquí, acabo que nadie ve. Nadie ve, me voy a atrever desde aquí. Venga, doña Zayla, ¿verdad? Claro. ¿Eh? Varios premios, varios nombramientos que ha tenido nuestra amiga Zayla. Por ahí vemos el periódico, mirá, dónde ha estado ella, de su nombre. Pues, ah, se ha resaltado dentro de los cocineros, ¿verdad? Vean. Wow, paisaje, ¿cuánto hace que no te comas un taco de barbacoa? Hombre, aquí, papá, haces muchísima comida. Vean. Oye, me aproveché y ya entré hasta por acá, pero me animo, ya estoy aquí. Pero vean. Tenemos, ¿qué? Pancita, ¿verdad? Pancita y masa. Masa de barbacoa. Esa. ¿Esta es el menudo blanco? ¿Esta es el menudo blanco? ¿Esta es el menudo blanco? Ah, y también hay roja. ¿Y aquel es de barbacoa? Ese es masita. Masita de barbacoa. Ah, de nomás, porque no me puedo acercar más, paisanos. ¿Esta es para cuántas personas? Esto es alrededor de seis, siete personas. ¿Para seis? El tubo de barbacoa va acompañada de sus doce sopecitos, su sangrita preparada y listo para hacerse sus taquitos. Creíble, paisanos. Pues, vengan, vengan. Vengan, aquí están preparando las playudas. Oye, ya me metí a sacar. Ustedes no digan nada, paisanos. Digan a los chamacas, ah, paro. No, pues, no digan nada. Porque vengan, es donde van a meternos a la cocina. Pero es que quiero que ustedes vean de cerca lo que les estoy presumiendo. De cerca. Acá está un tazajito. Híjole, así como un término medio, paisanos. Así, así, nomás en cuanto se sella. ¿Sabe esta carne? Deliciosa, deliciosa. ¿Ya con sop? Ya, amiga, soy la... Ya me tocó, ya me tocó. Debió de haberse echado un tazajito con su salsita. ¿Sabe por qué no quise barbacoa? Le voy a decir, porque tal vez en donde vayamos nos van a dar barbacoa, pero mi hija sí quiso. Mi hija sí saboreó la masita. Es como vamos a un evento, una fiesta, ya saben que aquí lo típico era la barbacoa. Pero ya veníamos... Desde la mañana nos aguantamos los ganas de llegar hasta acá. ¿De dónde nos visitan? De Oaxaca. Oaxaca. De la canasta oaxaqueña. La canasta oaxaqueña. Ya le hemos hecho videos. Saludos a la canasta oaxaqueña. Y a toda la gente que nos mira alrededor del mundo. Ahora sí que alrededor del mundo. Desde cocina tradicional y barbacoas, la mesa de rincón, Tlaxiaco, Oaxaca. Saludos para cada uno de ustedes. Y no se les olvide, cuando tengan la oportunidad de venir a este lugar, visiten nuestro negocio. Gracias. Con nuestras amigas hoy. Con doña Zoyla. Aquí nos estamos esperando. Y luego que ella los atiende, ¿verdad? Claro. Miren, que vean. Porque si no, si no estuviera nada más en la caja, no, ella los atiende. Porque el toque aquí es de ella. El toque que... Claro. Cuando no hacemos los tacos, nos dicen los clientes. Es que usted no me hizo hoy mi taco. Oh, sí, ¿verdad? Oiga, Zoyla. ¿Usted revisa toda la... ¿Usted toca toda la comida? Así es. Entonces, en todos, usted es la buena. Claro. Si se nos pasa una, pues, no dos, pero sí estamos al pendiente de que todo esté saliendo bien. Porque cada cliente es muy especial para nosotros. Gracias. Pues ya hemos estado acá anteriormente. Hemos hecho videos para YouTube y para sus negocios. Gracias, gracias, gracias. Y pues hoy... Gracias mi buen amigo por visitarnos. No nos podemos perder esto. Es que de verdad que está envidiable esto. Para los amigos que nos ven desde lejos, que tienen 20 años sin perdón, Abrakoa. 30 años sin perdón. Saludos a todos los que están en Estados Unidos. Y que, pues, por sus proyectos que se han planteado, planeado, no han podido regresar a... A nuestro lugar de origen. Felicidades. Y desde acá les mando un abrazote. Y que ojalá pronto nos volvamos a ver. Entonces, el negocio es así la mesa, rinco. Es cocina tradicional. Cocina tradicional. Y barbacoas, la mesa del rinco. Ahora, porque... Ah, ya más completo. Ahora sí, ya. Ya, ya, ahora sí, ya. Tengo el nombre completo. Pues, muchas gracias. Un poquito largo. Porque nosotros en un principio vendíamos en el mercado pura barbaco. Y que también ahí seguimos teniendo nuestro puesto. Cuando nos venimos a este establecimiento, pues, metimos cocina tradicional. La herencia de... La herencia culinaria de, pues, de generación en generación. Y que gracias a nuestras abuelas, a nuestras mamás, existe esa mano mágica que nos han heredado. Y que hoy todavía podemos degustar de esa cocina tradicional. Amiga, soy la... ¿Desde qué edad de ustedes ya sabían poner frijoles? No, antes nuestros papás tenían otra forma de educarnos. Sí, verdad. Desde que tenemos uso de razón, ellos ya nos ponían a trabajar. Era muy diferente la educación que hoy le damos a nuestros hijos, a la que nos dieron... La perdida, eso. Era responsabilidad, era honestidad. Dinos la verdad, porque si no, Diosito te está viendo. Y si, así era. Sí, sí. No, hoy no. Hoy la vida nos ha dado una vuelta también. ¿Sí le tocó el campo, amigas? Claro, sí. Mi padre tenía sus terrenos, sembraba con las chuntas, campesinos. Venimos de rancho, somos de muy abajo. Pero qué bueno que se haya decidido a Horaceca, de este lado de la cocina. Es parte de una herencia también. Yo soy la cuarta generación haciendo la barba. ¿De verdad? Sí. Soy la cuarta generación y no puedo ponerme yo la corbata de decir, yo soy la que no. ¿La que inventes o la que no es cierto? Soy una herencia, nada más. ¿Su papá preparaba la barba? Mi papá, mi abuela. ¿Qué tal es la vida? Ay, sí. No, pues mi papá todavía le tocó mandar a México, a la Ciudad de México. Se preparaban unas olitas de masa con la barbacoa que se vendía en los domingos en la Merced. ¿De verdad? ¿De acá se la llevaban? Claro, de acá se llevaban la barbacoa para allá. Oiga, hay mucho que platicar, pero sé que sus clientes se van a enojar con nosotros. Claro que sí. Pero hay mucho que platicar con usted. Ojalá que cuando vuelva vamos a platicar un día por allá, por abajo en su casa. Gracias, canasta oaxaqueña, por estar aquí. Gracias, te recibo con el corazón, amigo. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir por aquí disfrutando, viendo un poquito más de lo que hay aquí. Vean cuenta, barbacoa. Ahí, Dano, pues, esto es Ciudad de México. Hola, buenas noches a todos. Vamos a ver la presencia de una artista que va empezando hoy. Aquí está. 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 Acá están saliendo las bebidas. Aquí está. Ahí está. Chocolatito de leche. Con pan de yema. De acá. Ya lo tengo aquí. Llévatelo. Sí. Llévatelo. Llévatelo. Queza. Un trigo ahí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se va a probar? Hay mucho que presumirles, paisanos. Hay mucho, mucho que presumirles. Hola, soy su amigo Odelio Gómez. Transmitiendo desde aquí, precisamente desde Plagiaco, Oaxaca. ¿Alguna vez fuiste al mandado y usaste algo así? Esto es para ponerse acá en la frente, se cuelga la cabeza y ahí echan el mandado. Hay personas que he visto que traen hasta 12, las mujeres en el campo que trabajan tanto que traen hasta 12 la vestimenta de las personas de Plagiaco de esta región. Y ahí está precisamente, mira, se lo cuelan con peso, hasta 12 he visto que traen. Increíble. Y aquí sale más de vida. Y aquí sale más de vida. No llores Ja, 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 ja Veía La pasión de amor La pasión de amor Y moriría No llores 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 le echaste ojo. Es que así pasaba, se desconectaba el otro. Bueno, ahí continúa. Bueno, pues nos vamos. Vamos porque tenemos que seguir viajando. ¿Listos? Sí, ya. ¿Traes ahí? Ok, pues nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Hay que seguir viajando. Ok. Dan años de llevarse de todo, paisanos. El café, el queso. Qué lástima que yo voy a viajar dos días más. Vamos a estar por acá, por la mezcla. Me parece que otro día y nos vamos a la Sierra Juárez, me parece. Yo no quisiera llevarse cosas, pero no puede porque se echan a perder. Por los días que vamos a andar allá. Buenos días. Hola, hola. Oh, oh, oh. Vamos a ver por acá. ¿Cómo se hace? Aquí está aquí el hueso. El hueso.